Ay jo, ay jo, a Sevilla a jugar, en la copa del rey con el atleti, así, 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 les vamos a animar. Hombre, qué casualidad, los del Betis por aquí, ¿a dónde vais con tanta prisa, Leónida? Esto está chupado, si se lo vienen cuatro gatos a animar a ese equipo. Callar sus coños. ¿Así que venís a animar con estos poco aficionados? Pues sí, no son muchos, pero gritan la rehostia. No me joda, pichas, y con estos cuatro pelados no suba a escuchar ni el tato, me parece una farta de respeto hacia nuestro club. Te lo demuestro. Tú, el de ahí, ¿cómo animas? Mucho vetio, eh. Y tú, Minga Fría, ¿cuál es tu grito? ¡Viva mi Beti! Mi Beti. ¿Y tú? ¡Viva Arbeti, más que pierda! ¡Atleti Sales! ¿Cómo animamos nosotros? ¡Ahí va la hostia! Con cojones y afición, nuestro atleti campeón. ¡Aquí va!